...pues hablamos ahora con la alcaldesa de Torralba de Clatrava con Marian Álvaro... ...y también diputada provincial el que ha querido acompañar... ...en esta feria Megatur tan importante en el sector cinegético... ...y también incluso el sector taurino ¿no? De hecho bueno hoy presentamos el cartel taurino en Torralba de Clatrava... ...y en Villanueva de la Fuente pues no podíamos faltar. Bueno pues la verdad es que no, buenos días... ...teníamos que estar acompañando a nuestro querido alcalde ¿no? ...en un acto tan importante porque hay tradiciones que no se deben de perder... ...y sobre todo desde el Partido Popular pues esas tradiciones... ...como es la caza las apoyaremos siempre y como decías el tema taurino pues también. Hoy esta tarde allí en Torralba de Clatrava tenemos la presentación tarde-noche... ...como viene siendo habitual en la Plaza de Toros de la presentación del cartel taurino... ...con los toros de Fuente Imbro un año más y bueno pues en el que todo el mundo... ...el 15 de septiembre puede disfrutar de una gran novillada en Torralba de Clatrava. Bueno Marían la verdad que no paras, como diputada estás en todos los rincones de la provincia... ...ayer estuviste en Almadén, hoy Villanueva de la Fuente... ...también llevando el nombre de Torralba de Clatrava por todos los rincones de la provincia... ...porque siempre que aprovechas y tienes huequecitos siempre hablas de tu pueblo. Pues sí, la verdad es que sí, ayer bueno pues por supuesto estuvimos apoyando la comarca de Almadén... ...y bueno pues hoy nos ha tocado aquí y sobre todo y fundamentalmente... ...estando siempre pendiente de mi pueblo, ante todo es mi pueblo. Luego en mis ratitos de que yo veo que no tengo actividad en Torralba... ...pues por supuesto apoyando al resto de compañeros de comarcas... ...y siempre que pueda pues me presenté para trabajar por mi pueblo y por mis ciudadanos... ...pero también por mis compañeros y bueno pues es que cuando te comprometes a las cosas... ...tiene que ser para eso, para estar, apoyar y bueno y en todos sitios. ¿Dónde puedes faltar? Pues igual restas un poco de tiempo por supuesto pues a tu familia... ...pero los compromisos son los compromisos y hay que estar siempre presentes. Marían, ¿qué se está apareciendo esta feria de Menkatur? Bueno pues la verdad es que ahora mismo solamente hemos visto el inicio ¿no? Me ha parecido un acto muy bonito, me ha parecido estupendo sobre todo... ...el compromiso del presidente de la Diputación para seguir apoyando esta feria... ...en la cual se podrá seguir contando con ella en años venideros. Fundamental que no se miren los colores políticos como bien ha dicho el presidente... ...y bueno pues ahora sí que vamos a dar una vueltecita por aquí... ...porque solamente ya el ambiente se ve que hay un gran trabajo... ...el cual hay que disfrutar. Y mientras tanto en Torralba de Clatrava no para la actividad cultural... ...y estamos inmersos en ese festival de teatro y títeres. ¿Qué tal va? ¿Cómo va la cosa María? Pues mira la verdad es que fenomenal, empezamos hace una semana... ...el viernes pasado ya sabéis que empezamos con el homenaje de Manuel Canseco... ...anoche tuvimos las princesas del Pacífico, pudimos disfrutar de manera encantadora... ...con un lleno total y hoy podemos disfrutar de una gran obra que es Morboria... ...y la verdad que ahí sí que invito a que hoy nos acompañe la gente... ...porque esta noche mucha actividad, por un lado tenemos la Peña Taurina... ...por otro lado tenemos el teatro, pero bueno estamos mucha gente... ...entonces nos repartiremos un poquito cada uno en unos sitios y otros en otros... ...y ahí estaremos apoyando la cultura y el mundo del toro. Me ha gustado trabajar por Torralba de Calatrava... ...y más cuando hay un equipo comprometido por su pueblo y que se desvive por él... ...de hecho bueno hay que decir que has visto también mucha gente joven... ...en ese equipo de gobierno y Marian, yo creo que todo el esfuerzo al final... ...tiene su recompensa, has visto como tu pueblo te lo ha recompensado... ...a la hora de bueno pues depositar la confianza de nuevo en ti... ...y bueno pues vosotros estáis desviviendo por ello. Pues sí, la verdad es que yo lo dije desde el primer momento... ...que se había confeccionado un equipo, un grupo de trabajo muy bueno... ...muy comprometido, joven, con ganas, con ilusión, gente humilde... ...que es lo que de verdad hace falta para trabajar cuando se quiere trabajar... ...y la verdad que yo me siento muy feliz y sobre todo muy agradecida... ...al pueblo de Torralba por esa recompensa, esa confianza que ha vuelto a depositar en nosotros... ...y vamos, ante todo no les fallaremos, por eso este trabajo, este esfuerzo... ...pero de manera muy gustosa. Y ya preparando las fiestas del Cristo que están a la vuelta de la esquina. Bueno, vamos a terminar primero con el festival, vamos a continuar con el mercado del siglo de oro... ...y luego después pues efectivamente septiembre ya empezamos con la media maratón... ...que también se hizo la presentación del carter esta semana pasada... ...ya sabéis todos que es la más antigua de Castilla-La Mancha y la tercera de España... ...entonces, bueno, pues con esa ilusión de que el día 8 de septiembre ya tenemos la media maratón... ...y es como si dijéramos el pistoletazo de salida a las ferias y fiestas del Santísimo Cristo. Actividades culturales y también Torralba siempre referente en el mundo deportivo... ...ya lo vimos en nuestra obra de Torralba que atraba un programa especial... ...que además, bueno, de hecho ha tenido muchísimas visualizaciones... ...y es que estamos, vamos, en la cúspide de todo en Torralba. Efectivamente, el verano es en tema cultural para todos los niños, bueno, es que para todas las edades... ...o sea, hay programación desde los más pequeños hasta los mayores... ...como bien pudisteis hacer el reportaje y se pudo ver y puede ver todo el mundo... ...hay muchísima actividad de la cual nos sentimos dentro de las dificultades económicas que tenemos... ...porque claro, seguimos ahí aguantando una gran deuda y demás... ...pero aún así, pues se trata de mantener de la mejor manera posible todo... ...cultura, el Festival Taurino, las fiestas, el deporte y bueno, y sobre todo... ...pues todo el apoyo que se le pueda dar también a nuestros mayores. El sábado que viene también tenemos un homenaje, en conjunto será, a El Brujo. Sí, a Rafael Álvarez, nos corresponde este año, le corresponde el premio... ...fue una decisión que no hubo que dudar, lo mismo que cuando lo pusimos en su conocimiento... ...no dudó en que se le hiciera ser el premio Patio de Comedias, séptimo premio Patio de Comedias... ...y bueno, pues el próximo día 17 os esperamos a todos a su obra y al premio Patio de Comedias. Pues digo, Marían, ¿qué tal se lleva el compaginar, ser alcaldesa de Torralba y ser diputada provincial? Pues bien, lo único que ya sabes es que esto es cuestión de trabajo... ...y cuando te comprometes a las cosas es para trabajar, entonces yo lo llevo bien... ...cuando tú te has comprometido en una cosa te tienes que mentalizar de lo que tienes que hacer... ...yo estaba mentalizada en ello, a mí cuando tuve la gran suerte de que mi partido... ...me eligió como diputada provincial, pues dije, es un trabajo más y aquí estoy para ello. Pues Marían, como siempre, todo un placer, muchísimas gracias y enhorabuena por tu trabajo... ...como diputada provincial y como alcaldesa de ese bello pueblo como es Torralba de Cratraba. Sí, yo siempre digo que ante todo alcaldesa porque yo me presenté para ser alcaldesa... ...y eso es ante todo, muchas gracias a vosotros. No, ya.